En la mañana se registraron más bloqueos, bloqueos de grupos criminales en dos lugares de Zacatecas. El primero cerca de la Comunidad de la Quemada, al norte del estado. El segundo en el sur, en la carretera Zacatecas-Tierra Blanca-Loreto. En ambos bloqueos, personas armadas bajaban a los choferes de camiones de carga, de tráiler, de una furgoneta a punta de pistola. Violencia, para luego quemar los vehículos y así realizar los bloqueos. Bloqueos que se suman a los de anoche en seis municipios del estado. Pampilonatera, Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Enrique Estrada y Villa de Cos. Y lo mismo, hombres armados tomaban camiones, los quemaban, bloqueaban con esos vehículos, carreteras, pasos. De acuerdo con la autoridad, esto ocurrió debido a la detención de seis personas, quienes declararon formar parte del cártel de Sinaloa. Hubo 13 detenidos en distintos operativos del estado. Y en otras cosas, hoy se dio un hecho muy poco común que prácticamente no se había dado en este sexenio. Hoy, los 32 gobernadores, los 32, los de Morena, los del PRI, los del PAN, los de Movimiento Ciudadano, pidieron juntos a la Suprema Corte que no elimine la prisión preventiva oficiosa. Esto porque la Corte tiene previsto discutir un proyecto que eliminaría la medida cautelar y así acataría una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la declaró contraria a las garantías internacionales. En un documento que va dirigido a la ministra Norma Piña, los 32 gobernadores, todos, dicen que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y declara repercusión social. Coinciden en que la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen. Los gobernadores advierten también que eliminarla sería una decisión que impactaría directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y que provocaría un colapso de los tribunales federales. Los 32 gobernadores. Lo mismo Chihuahua que Oaxaca. Lo mismo Jalisco que Sinaloa. Claudia Sheinbaum tuvo lo que al parecer, según personas que estuvieron ahí, fue una muy buena, muy exitosa reunión con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Ahí está.